Tiene uso de la palabra. No se preocupe, señor presidente. No voy a entrar al tema de la Municipalidad Provincial del Cusco, no voy a entrar al tema de Cositú, no voy a entrar al tema de OFEP, no voy a entrar al tema del entroncamiento. Simplemente, presidente, lo que estamos pidiendo es que se revise la resolución y el reconteo de los votos. ¿Perdón? La resolución y el reconteo de los votos. Ya. ¿Qué pasa, presidente? A la señora Marina Sequeiros se le atribuye nepotismo en el caso de Irma Mesa Sequeiros, supuesta prima, y Judith Marcelina Kenti Blanco, excullada, cuyo cónyuge falleció hace 18 años. ¿Qué sucede, señor presidente? Tenemos tres minutos y medio. Tenemos tres votos, presidente. Un voto ordinario. Un voto en discordia. El voto ordinario, llamémoslo así, ordinario, firmado por los doctores Mendoza Ramírez y Melarde Urdanivia. Un voto en discordia, un voto en discordia, firmado por los magistrados Greta Minaya y Ulises Montoya. Y, sorprendentemente, un voto singular, podríamos denominarlo, del doctor Mendoza Ramírez. Vamos a analizar rápidamente, señor presidente, no voy a leer los considerandos a fin de no perturbar la tranquilidad del colegiado sobre el tiempo. Irma Mesa Sequeiros, primer caso. Los votos de los magistrados Mendoza Ramírez y Melarde Urdanivia, dicen que no está acreditado fehacientemente el parentesco atribuido a Marina Sequeiros Montesinos con Irma Mesa Sequeiros. Dos primeros votos sobre Irma Mesa Sequeiros, no causal de vacancia, no acreditado parentesco. Los votos de los magistrados Minaya Calle y Montoya Albertis, dicen que no se ha acreditado fehacientemente el parentesco atribuido a Marina Sequeiros Montesinos con Irma Mesa Sequeiros. En consecuencia, los cuatro votos es por la no vacancia. Dos votos en el supuesto voto ordinario y dos votos en el voto en discordia. Pero aparece este voto singular, sorprendentemente, del doctor Mendoza, quien en sus considerandos, ocho y nueve, señala que se ha demostrado que, según lo expuesto con relación a la servidora Judith Macedina Quente, no existe actualmente el entroncamiento familiar que le atribuye la relación de la alcaldesa. Entonces, señor presidente, dignos magistrados. Pero señala a la vez que, a su juicio, sí existiría la causal de vacancia. Entonces, ¿qué sucede, presidente? Si tenemos dos votos donde el doctor Mendoza dice que no hay vacancia, en su voto singular, dice que sí hay vacancia. Si yo me adhiero al voto del doctor Velarde Urdanivia, me adhiero bajo los mismos considerandos. Entonces, estaríamos hablando de cuatro votos, no vacancia. Vota con el doctor Velarde Urdanivia, no vacancia, y después en su voto singular dice, sí vacancia en el primer caso. Entonces, ¿qué sucede? El doctor Mendoza vota dos veces, y sus dos votos son contradictorios el uno con el otro. Entonces, vamos al extremo, que retiremos el voto del doctor Mendoza. Entonces, quedan tres votos del doctor Velarde Urdanivia, de la doctora Greta Minaya y del doctor Ulises Montoya, no vacancia. En el segundo caso, señor presidente, que es de Judith Marcelina Quintiblanco, los votos de los magistrados Mendoza Ramírez y Velarde Urdanivia dicen, sí vacancia, pero sostienen, por consiguiente ha quedado desvirtuado el agravio, término que podría ser de redacción. Y los votos de los magistrados Minaya Calle y Montoya Alberti dicen, no vacancia. Teóricamente, ahí se habría producido un empate. Sin embargo, tenemos el voto singular en el caso de Judith Marcelina Quintiblanco, del doctor Mendoza, quien desarrolla el artículo 237, 242, el artículo 61, y termina, no existe actualmente el troncamiento familiar que se le atribuya a la relación de la alcaldesa, porque señala que la muerte del hermano ha puesto fin al parentesco por afinidad. Entonces, presidente, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces, el voto ordinario de Velarde Urdanivia y Mendoza dicen, sí vacancia, y el voto en discordia del doctor Ulises Montoya y Greta Minaya, no vacancia. Pero el voto del doctor Mendoza dice, no vacancia. Entonces, tenemos que subar el voto del doctor Mendoza a los votos del doctor Ulises Montoya y Greta Minaya, con lo cual hay tres votos y se hace resolución. En consecuencia, no hay causal de vacancia en ninguna de las dos hipótesis planteadas, señor presidente. Ni en el primer caso, ni en el segundo caso, en el caso de Irma Mesa Sequeiros, ni en el de Judith Marcelina Quintiblanco. Señor abogado, diez minutos. Solo un minuto nomás, con esto termino. Muy bien. Lo que llama poderosamente la atención es lo siguiente. Dice en el voto ordinario que se ha producido empate. Yo no sé qué empate. Y en consecuencia, el doctor Mendoza, al amparo del artículo 24 de la ley orgánica del jurado nacional de elecciones, vuelve a votar. Pero vuelve a votar ¿sobre qué? Si no había empate. Pero además, dice lo siguiente, que es sorprendente, en su fundamento último, 13, última parte, dice, por estas consideraciones, reproduciendo en lo demás la parte resolutiva del voto en mayoría suscrito por los magistrados Minaya Calle y Velarde Urdanivia, me adhiero a estos. No hay voto en mayoría ni en minoría de Minaya Calle, porque la doctora Minaya Calle votó con el doctor Ulises Montoya, ni Velarde Urdanivia, porque el doctor Velarde Urdanivia me votó con el doctor Mendoza. Entonces, señor presidente, lo que estamos pidiendo modestamente a este ilustre colegiado es que se vuelva a recontar los votos y que se vuelva a ubicar donde corresponden. Porque un magistrado, siendo presidente, no puede votar en el voto ordinario de una manera y en el voto singular de otra manera contrario a lo que dijo en el voto ordinario. Nada más, presidente.